Voy a venir al señor Intendente Oscar de Nicolins, si está por ahí, que se llegue al escenario, estaba invitado por quien. Para ustedes chicos, tengo un mensaje, para ustedes los ángeles rebeldes, vamos a venir al señor Intendente, un saludo para toda la gente de Benjamín, Gula, de Jolene, de Arias, de Canals, la gente que ha venido a distintos lugares y que seguramente, ahí está, hay mucha gente saludando, seguro que sí. ¿Está el Intendente por la isla? Lo estamos esperando. ¿Viene? Bueno, y tal vez la está pasando bien, que me hondo por las dudas. Espero que la estén pasando lindos, porque se viene ahora y contarte. Voy a leer esto, mientras llega, porque no es fácil ingresar al escenario cuando estás en la otra punta, el señor Intendente Oscar de Nicolins, que lo estoy renglamando. Dice el texto, no dejemos para otro tiempo esa palabra que ofrecer, esa canción para regalar, ese abrazo para disfrutar. Tomémonos el tiempo para transmitir las pequeñas cosas que nos hacen encontrar con las verdaderas emociones que reavivan la sensación de volver a experimentar y no olvidar de esos momentos, esos que son especiales. Nos lo elegimos para mañana, hoy es el día, su música está y estará siempre en el corazón de cada uno de nosotros, los que tenemos más edad y a través de nuestro, de las nuevas generaciones que son los chicos que están frente al escenario. ¿Está el Intendente ya? ¿Está? Ah, ¿para qué se apunta? Le invito, señor Intendente, que venga. Acá está. El aplauso para Oscar Reñito, el Intendente de la localidad de Alejo, de Esma. A continuación, se hará entrega de una medalla recordatoria a los integrantes de nuestros queridos, Ángeles Reberdes. Primero, Rubén. No, vamos a hacer una cosa, Oscarcito. Primero quiero que salude al público, que está emocionalísimo. Gracias por su presencia y gracias por estar con nosotros. Bueno, primero, gracias. Quiero agradecerle a mi pueblo por el apoyo que le han dado a esta casa del niño y que todos los días están colaborando con ella. Sinceramente, a los ángeles Rebete, gracias a todos. Este es un día, una noche muy confundida. Sinceramente, no tengo palabras para agradecerle a mi pueblo. Te agradezco mucho y sinceramente, ellos se lo agradecen. Ellos son los amantes de Alejo, son de nuestro pueblo. Un aplauso a ellos. Ellos son los que le han dado. Gracias por apoyar a aquellos niños, que pronto no vamos a ir a hablar. Gracias, Oscar. Bueno, a medida que yo los voy a aromar, ustedes levanten la mano. La primera medalla para Rubén Beltrán. Ahí está esta estrella recordatoria. A Rubén Beltrán, los ángeles Rebeldes. Homenaje a Rodolfo Pato Sánchez. Qué bonitas que son, qué bonitas que son. Vienen las tan preciosas. Vamos con otra. Y de Arias, también le decimos el Pato. Me ha tocado varias oportunidades de estar con ellos, carcitos. Roberto Pato Noriega. Gracias a los ángeles Rebeldes, para vos, Patín. Las cosas que le dicen están muy emocionadas, Oscar. Y el Pato también. Creo que esto es inolvidable. Es inolvidable. Un aplauso. Un aplauso para cada uno de los integrantes. Gracias. Yo siempre le decía a Vicky, y le digo Vicky, después de 10 años vuelvo a decirle Vicky. La próxima grata para otro ángel rebelde. Vicente Penas. Y la Vicente, ahí está. Y el aplauso. Olé, 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 olé. A ver, ¿cómo haces? Vicky. Presentación, Vicente. El aplauso para Vicky. La próxima vedalla. Hay una provincia que canta Santiago, querido. Se llama Santiago Perrone. Otra vez en la reverencia. Otra vez en la reverencia, Vicky. Otra vez en la reverencia. A ver. El aplauso para Santi. que bonita pelada se hace que recuerdo bueno si tiene los nombres puede estar cambiado después se van a intercambiar las peladas voy con la próxima atenten estos son invitados son las actas nuevas décadas 60-70 del 2007 Facundo Pascual Facundo y el nuevo ángel rebelde Facundo y si está cambiado el nombre después se la cambia estamos mal entendidos la próxima ojancito esta es la voz lleva el mismo apellido que el pato sánchez pero no tiene ningún lazo quien el ojo se llama Cristian Sánchez el volcanista el nuevo ángel rebelde y ahí está dijimos que íbamos a ver muchísimas emociones en Canoche realmente realmente el aplauso el aplauso joven ángel rebelde la última quizás desde el cielo que se ha transformado un ángel sea la estrella que iluminó este hermosa norte con un hermoso día de ayer y una hermosa marugada de ahora la próxima no sé quién la va a recibir pero es para Rodolfo Pato Sánchez yo lo voy a indicar ¿está la hija? ¿dónde está? por favor que venga por favor un ratito se mueve a ver vení 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 son las dos chicas las dos antes o las buenas noches las dos son chicas dame tu nombre Gisela ¿cómo? Gisela Gisela, el tuyo? Romina Romina y Gisela Sánchez silencio por favor con respeto chicos ellas se van a llevar el recuerdo más bonito que le puede el capital más grande que le ha dejado su querido padre que es esto el afecto el cariño el respeto de todo el hijo de la región Gisela quiero que digas con lo que sientas ¿el ritmo? nada no no el aplauso las emoción a las dos gracias 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 también las chicas de Rodolfo Pato Sánchez gracias por venir la velona por ustedes para que lo recuerden a mi papá con mucho cariño para las chicas sí ole fuerte reiteramos el aplauso Juan Carlos Mil ¿dónde está Juan Carlos Mil? vení Juan Carlos chicas gracias gracias a ver Juan Carlos venga 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 chicas que van segarse la foto con Oscar Renícoli ¿y estás bien? emocionado el tratamiento ¿no? bueno Oscar no te bajes quiero invitar chicas gracias muy amable el aplauso a los bandidos a todos la hija de Rodolfo para que saci vení vení conmigo vení conmigo vení conmigo Oscar ¿tenés algo para entregarte a él? ¿a para los ángeles rebeldes también esto? bueno decísela esta es una placa que el pueblo ha hecho para los ángeles rebeldes en homenaje a ellos a ver la placa fíjense la placa fíjense la placa yo homenaje a los ángeles rebeldes municipalidad de Alejo Lulesma 30 de junio 2007 millones 223 pírenla fíjense ¿Quién lo va a recibir? que vení Juan vení vení cuando hace 90 días me dijo Ángel Díaz que le lo quiero contar con vos quiero estar con su presencia después de 10 años animando como en aquel año este show inolvidable le dije Juan Carlos no solamente vas a contar siempre con mi amistad con mi respeto con el cariño que le tengo gracias tantos años sino también con el medio de comunicación que dice FMC-56 que colabora para que el hogar del niño Jesús es mi maestro sea un hecho de realidad Juan Carlos, el micrófono que era tu criterio, quiero que con breves palabras, Juan César, muy emocionado le digas algo a esta gente que han hecho su aporte bueno, buenas noches a todos en principio agradecerles a todos también que hoy están aquí decirles que esto no es un trabajo desde un día o dos días hace nueve meses que estoy trabajando en esto y con respeto a todas las mujeres este es el parto mío hoy con esto hemos parido el lugar gracias a todos porque hay mucha gente que trabaja con esto en diferentes momentos a lo largo de los nueve meses a los Koeman a Freddy y por supuesto a los rebeldes y a vos gracias a todos no quiero desplazarnos más porque están esperando los hombres de los rebeldes así que seguimos con ellos gracias ahí en la este el pueblo de Alejo la misma te quiere hacer una entrega de una placa por todo lo que has trabajado y sos el que el que gestó todo esto así que en nombre de mi pueblo te agradecemos por lo que hiciste porque sin vos esto no sería posible muchas gracias por todo esto por vos que buen que es Oscar muy buen que esto por Dios a ver si alcanzo a ver acá los ángeles rebeldes de Juan Carlos Mil Municipalidad de Lejos de Tepa un reconocimiento al trabajo realizado en el show homenaje a Rodolfo Sánchez es para usted a lo que le ponga su lugar regalino te quiero mucho hermano gracias Oscar